Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez Sin saber que es lo real, buscando sin temor en donde descansar Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Se hizo de cascader, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejó deslumbrar Bueno amigos, hubo cambio de planes y estamos yendo hacia el Maitén Por acá está Nico Dicen que hay, o sea, viernes y domingo hay fiesta en el Maitén Así que vamos a ver si podemos trabajar En realidad ya sabíamos que se hacía una fiesta Pero hoy habíamos hablado con gente que nos había dicho que se cancelaba por los temas del COVID Pero bueno, recién nos cruzamos unos chicos que pararon a ver el autito Y nos dijeron que estaba la fiesta Así que bueno, preferimos hacer unos kilómetros atrás Y ver qué pasa porque está bueno porque se puede inaugurar Es una fiesta grande Y bueno, vamos a ver si nos dejan poner nuestro puesto O nuestro auto O si hay que pagar una mesa Pero bueno, a eso vamos Vamos todo en subida ahora Miren la luna Miren la luna Miren la luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos llegado acá al Maitén, el camino espectacular, divino, fue muy en su vida, pero los tres vehículos se la bancaron bien, los chicos como nómades, los chicos de Por Donde Pinta y bueno, y el Pitufín. Y nada, hoy la fiesta está muy buena y feria todo, estamos cansados así que no vamos a asistir a la fiesta. Y nada, ahora vamos a comer algo rapidito y ya a dormir y mañana sí a trabajar. Y conocimos a unos seguidores que dio casalidad que estaban acá, preguntaron por Sammy enseguida y le trajeron premios. Le trajeron unos regalitos para comer. Bueno, no nos acordamos cómo se llamaban los chicos, pero eran de Trelew, así que si están viendo el video, muchas gracias por pasar y seguramente al final del video van acá la foto que nos sacamos. Buenos días amigos, acá estamos en el Maitén, la famosa trochita. Gracias por ver el video. Acá estamos a full con milanesa de berenjena. Y con el lavadero a full también, miren. Hacía días que no lavábamos ropa. Están las zapatillas todos, miren allá al fondo del río, pero están minadas de gente. Amigos, acá estamos comiendo las milas de berenjena que nos hicimos con Yanni, ensaladita fresca. Acá están los chicos, Maxi, Sol, Ariel, Yanni, Nico y las mascotas. Acá están las sami, Kiarita y Marley durmiendo. Qué raro. Escuchen esto. Tomando, comiendo. Buen día amigos, ¿cómo están? Buen día. Es tempranito, es unas 8 y cuarto, 8 y media de la mañana. Nos estamos yendo de El Maitén. Nos pasamos re lindo, vinimos a trabajar y a conocer un poquito. Buen noche tocó el laberizo. Sí, igualmente lo escuchamos desde la cama. Sí. Queríamos comentarle que hoy va a ser un año, 14 de febrero, que nos fuimos de Buenos Aires, de nuestra ciudad original, originaria, de nuestra ciudad originaria. Y nada, es increíble cómo nos sentimos. Un año ya. Así que un año de viaje ya llevamos. Así que, bueno, queremos agradecer un montón. Si bien sabemos que estuvimos muchas veces parados en San Luis, nosotros lo tomamos como viaje porque, bueno, estuvimos conociendo un poco lo que es de la provincia. Y nada, queremos agradecer a la gente que nos tiene paciencia desde entonces, esperando que sea el fin hasta que se pudo dar. A todos los que nos siguen por YouTube, por Instagram, por Facebook, hay mucha gente. Estamos re agradecidos y... Y también a los que colaboran mediante Pago Pago, que eso les ayuda un montón también a seguir viajando y poder echar del combustible el agua. Tal cual. Por suerte hay mucha gente que nos apoya por Mercado Pago y eso lo usamos para combustible, obviamente. Y súper agradecidos. Y gracias a la familia también. Sí, se extraña mucho la familia. Y bueno, acá Nico, que es el de la Torre Estrella. Acá Nico, hola. Les voy a dejar una recopilación de cómo fue que arrancamos armando el auto y por ahí un par de recuerdos de todo este año, de todo lo que vimos este año. Así que Nico, las pilas ahí. Sí, me voy a tener buenas pilas para evitar este video especial. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 de Cholila, pasamos por Villa Lago Rivadavia y ahora estamos al lado del Lago Rivadavia y bueno dentro del parque nacional. Si, vean la tierra, el ripio lo que dejó. Lo bueno es que mucho polvo del camino está bueno por ahora, no hay tantos serruchos. Bastante igual había serruchos. Si, pero ahora están... Hemos pasado caminos mucho peores. ¡Wow! Mirá ese lago. Bueno, cuando tengamos mejor vista, les mostramos. ¡Wow! Vean esto amigos. ¡Qué lindo! El Lago Rivadavia con ustedes. ¡Es enorme! Estamos a 95 kilómetros de Skel. Falta un montón. Y acá hay que pagar un pequeño pedaje, me dijo Nico. Hermoso el color del agua, pudieron verlo. Vean que linda construcción. Patrimonio mundial. Y acá está la Samy que no se puede mascotas. ¡Hey! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Bueno, ya estamos en el Parque Nacional Los Alerces. Acá tengo los dos tickets. Entró Nico a pagar. Salió 2.60 cada uno. Y bueno, como tenemos más cota, nos dieron dos horas. Perdón, estamos en RIPIO. Nos dieron dos horas para recorrerlo, pero como vamos en un auto viejo y es obvio que tardemos más. Nico les dijo que si nos podían dar un poco más de tiempo, ¿no, Nico? Sí, porque vamos lento. Vamos lento, no nos tenemos una 4x4 para pasarlo tan rápido. Pero bueno, vamos a disfrutar la vista desde el auto, por lo menos. Eso de que nos dieron dos horas es porque vamos con Samy. Claro. No se puede bajar con Samy y no conocer nada. Así que... Todo desde el auto. Vamos de allá a mostrarles lo más posible todo desde el auto. ¡Jajaja! 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 Vean amigos, con ustedes el lago Rivadavia, bien de cerquita. Vean el color del agua. Tuvimos que parar porque se recalentó el auto. ¿Querés más? Vean un ruido casi. Como verán, agarramos parte de subidas y recalentó el auto. Bueno, frené y lo enfrié tirándole agua al radiador por afuera. Entonces se enfrió bastante y ahora está en 88 la temperatura. Así que ya está muy bien para seguir. Es un tip que me tiró mi abuelo de mojar el radiador por afuera, así enfría rápido. Bueno, queríamos bajar a mostrar la pasarela que cruza el río de Aguas Verdes. Que viene del lago verde precisamente. Pero también te cobran. Aparte de la entrada que ya pagamos, te cobran la pasarela también. Así que bueno, no se la vamos a poder mostrar, pero capaz que... Se la puedo mostrar por acá. Allá se ve el río y la pasarela está por acá atrás. Vean el color del agua, gente. Qué hermosura. Qué lindo. Seguimos en el camino. Pero tenía que mostrarles esto. Bueno amigos, acá voy a una playita que me marca... Vamos a ver si puedo bajar. Sí, por acá. Encontré una bajadita. Voy rápido por el hecho de no tardar tanto con el auto y llamó la atención de que... El auto está... Estacionado. ¡Esa! Tampoco tan rápido quería ir. Miren esto. Una rayán. Gracias amigos. El río del lago verde. Allá al fondo está la pasarela. No sé si la llegan a ver. Ahí. Ven ese color de agua. Un espectáculo, amigos. Amigos, ese es el río donde estaba recién yo. Un espectáculo. Y vean esto. 3, 2, 1. Miren la nieve allá, zarpado. Encima parece que hay un glaciar o algo por el estilo. Terrible. Es la montaña con más nieve que vimos hasta ahora. Recuerden que estamos en época de verano. 14 de febrero justo hoy. No, re zarpado. Miren amigos. Que belleza. Con quien nos cruzamos recién, Puchi? Con los chicos de Nómades Rodantes. Los volvimos a encontrar después de haberlos despedido en San Luis. Igual mañana los vamos a ver. Eso es lo lindo del viaje. Volver a reencontrarse con gente que pegaste buena onda. Y nos falta volver a ver a Frank. Si. Y nos pico de San Luis. Voy sin rumbo, sin señal. Dejándome llevar. Buscando identidad. Que lindo. Sin miedo a descubrir la nueva realidad. Me arriesgo a disfrutar. Y esta vez, detengo aquí mi hogar. Patio de inmensidad. Sicio de Cascabel.